bienvenidos a este vídeo de flowers tutorial vídeo esto es un reto que teníamos el día de hoy y esto se llama el reto del reciclaje que hicimos acá trabajamos con diferentes flores que teníamos días trabajando con paneras de bases que teníamos días trabajando para ver qué tan nobles eran esos materiales y si los podíamos volver a usar y en qué estado estaban y la sorpresa fue este resultado miren qué cosa tan bella unas cajas completamente simétricas que parecen como cuadros de flores y en el armado se fueron trabajando juntas para que tuvieran la misma línea simétrica y ellas pueden colocarse en una mesa bien sea así juntas una al lado de la otra como para que parezcan y que es una misma composición o por separado de verdad que como ustedes prefieran lo más importante de esto es que les estamos recomendando materiales de muy buena calidad les estamos recomendando cómo pueden reinventarse si tienen una cena o un evento y al día siguiente tienen otro compromiso y no se apegan los el tamaño o la forma del diseño floral no se apega para los dos eventos saben que lo pueden volver a usar que lo pueden reinventar sólo si es para sus casas si es un trabajo que ustedes tienen vendido porque son una agencia de festejos o de ventas recuerden que nunca debemos vender un material dos veces porque eso es una falta de ética y es algo que el cliente siempre tiene que tener el compromiso tiene que conocer que el compromiso de su florista es un compromiso real es una persona ética que le está entregando material de muy buena calidad que le va a durar en el tiempo este material lo probamos para eso para que ustedes supieran que es material de muy buena calidad y que les va a durar en el tiempo mi nombre es nelson gonzález y soy su host que entrega tras entrega les llevo las diferentes formas del proceso creativo para ustedes poder elaborar arreglos de flores vanguardistas creativos y con materiales de muy fácil acceso quédense con nosotros en los siguientes minutos para que vean lo que realizamos cómo lo realizamos y dónde compramos estas flores y todo lo que es el material floral entonces ahorita les muestro el paso a paso de cómo hicimos esta composición tipo caminería un poco más más simétrica que es una de las formas de plantear que a mí me gusta muchísimo tenemos todas estas flores y de verdad lo es muchísimas gracias a las personas porque entienden que estamos buscando la manera de utilizar el material lo más posible para poderles mostrar ustedes todas las ideas que tenemos y que son ideas prácticas fáciles y sencillas este material ya lo han visto en otros vídeos pero hoy lo que decidimos fue reutilizarlo de una vez porque estaba sumamente fresco y en muy buen estado estas flores en general son de la cadena cosco y en la cadena cosco pudimos conseguirlas están muy pero muy competitivas dentro del mercado a nivel de precios y adicional a eso tenemos la ventaja de que bueno son flores cultivadas dentro de eeuu a aquellas personas que viven dentro de eeuu le quedan muy fácil pedirlas y ordenarlas en línea en costco.com estamos utilizando espuma floral y empezamos el planteamiento como tal de nuestra caminería y lo más importante es que nosotros veamos que la espuma floral no es o no excede el tamaño de la caja al no exceder el tamaño de la caja nosotros vamos a poder trabajar y los tallos de las flores van a estar ocultos y enterrados dentro de la masificación muy importante recuerden los niños no deben manipular objetos filosos como cuchillos si lo van a hacer tiene que ser bajo la supervisión de un adulto entonces tenemos estas hermosas cajas que son de madera ya ustedes han visto que las hemos utilizado también en otros videos son de la gente de michaels y la consigues de la cadena michaels súper sencilla no les muestro el precio porque no sé si es el mismo que ustedes van a conseguir y tenemos este otro envase que básicamente lo conseguí en una cadena de estas que son de ventas de todo tipo de artículos como es la gente de Marshall en la parte de hogar tenían esta bandeja que me llamó muchísimo la atención porque yo dije bueno aquí podemos buscar la forma de cómo plantearles y hacerles un arreglo distinto y diferente a las personas de manera de jugar con la simetría y con los colores empezamos entonces a colocar la espuma floral y nos vamos a cámara rápida entonces comenzamos a establecer nuestra composición floral y vamos jugando con los colores los colores y el verdadero como ven la composición tipo caminería la podemos manejar de una de esta forma como está trabajada en diagonales ella te puede servir para una intervención la puedes colocar al frente o la puedes colocar por separado a mí particularmente cuando trabajamos los colores de rosas y se trabajan en diagonales siempre me parecen muy agradables a la vista porque se van viendo las diferentes texturas como tal que tiene la composición y eso siempre tiende a ser algo sumamente positivo fíjense como lo vemos acá parecen cuadros de flores prácticamente y la ventaja es que todo esto lo hicimos con un material que ya habíamos utilizado esto es parte de las cosas que también tenemos a ver dentro de este canal que yo no les recomiendo material solo porque sea una marca porque sea un comercio en establecimiento recomendamos material que nosotros hemos probado y comprobado que ustedes pueden utilizar que es de buena calidad y que les va a servir para sus diferentes proyectos de decoración bien sea de hogar o de donde ustedes los vayan a implementar mi nombre es Nelson González y esto fue Flowers Tutorials Video en este videito súper corto que fue más bien un micro de cómo ustedes pueden aprovechar material que ya hemos usado cómo lo pueden reusar cómo le pueden cambiar dar la vuelta incluso si el material lo tienen en sus casas y de repente tuvieron una cena hoy ni el día de mañana tienen otro evento pero no es exactamente igual tiene características distintas y ustedes necesitan que las flores tengan una forma diferente ya saben que con este material lo pueden hacer estas flores fueron adquiridas en Costco y ustedes las pueden conseguir en Costco.com mi nombre es Nelson González muchísimas gracias por acompañarnos en Flowers Tutorials Video que Dios los bendiga